Mañana se iba a celebrar en nuestro país el primer casamiento gay de Latinoamérica, ubicando a la Argentina a la vanguardia en materia de igualdad de derechos y a la altura de las legislaciones más importantes de Europa. Pero por la tarde, una jueza decidió dar lugar a un pedido de nulidad presentado por un abogado. Ahora, el matrimonio está temporariamente suspendido por una serie de prejuicios que intentaremos combatir a través de las siguientes preguntas. ¿Qué nos genera ver a dos chicas besándose? Muchos hombres tienen la fantasía de estar con dos mujeres, y hoy necesitamos hacer una prueba, pero obviamente no la voy a hacer yo solo, sino que la voy a hacer con la ayuda de dos amigas. ¿Todo bien? Muy bien. Queremos que ustedes manifiesten su amor, su cariño, para ver cuál es la reacción de la gente, sobre todo de los hombres. ¿Les parece bien? Dale. Correcto. Adelante, vayan. Vayan. ¿Todo bien? Todo bien. Lo veo serio igual, ¿eh? No, estoy mirando acá y todo el mundo está mirando a las chicas. Si hubiera una pareja heterosexual dándose un beso, seguramente nadie estaría mirando, ¿no? Nadie estaría mirando. Y es lo mismo, ¿no? Porque es una pareja que está manifestándose cariño, amor, ¿no? Sentimientos, ¿eh? ¿Qué te generaría si en el lugar de dos chicas hubiera dos hombres besándose? Asco. ¿Por qué dos chicas te generan curiosidad y dos hombres te generan asco? Porque las chicas me gustan y a los chicos no. ¿Qué te parece que se manifiesten así su amor en la calle, dos chicas? Nada, está mal. ¿Está mal? Sí. Las mujeres con los hombres, los hombres con las mujeres. ¿Si fueran dos hombres, por ejemplo? No, menos. ¿Por qué menos? ¿Y por qué es peor todavía? Como hombre, te puedo decir que... Es lindo para ver. Así en un día tan caluroso, ¿viste? Estar así. Y sí, te alegra el día un poco. Te levanta. Si en su lugar, ahí mismo, hubiera dos chicos besándose, ¿a vos qué te generaría? De repente para un hombre, ver un hombre heterosexual por ahí es un toque más... ...choqueante, digamos. ¿Qué opinas de esas dos chicas que están ahí dándose un beso? Casualmente y se las fueron a chabullar, mirá. Fíjate. Así. Está bien. Hay que ser abierto, ¿no? Hay que quererse, ¿no? Sí. Ah, se dieron un beso. ¿Viste qué vergüenza? Eso le quería preguntar. No tiene vergüenza. No tiene ningún derecho a que nosotros estemos viendo eso. Que hagan de su vida lo que quieran, pero no a cada ante todo el mundo. Es una vergüenza. Es una vergüenza, mirá. Sí. Habiendo tantos hombres como nosotros... Sí. Esa es falta de hambre, ¿me entendés? Porque se ve que fueron muy encerradas de chiquitas. Ellas fueron muy encerradas. ¡Oh! Están muy encerrados. ¿Qué pensás de esa manera? Son dos enfermas, dos tortilleras, y vamos a la que... Hablando mal y pronto. Si en su lugar, por ejemplo, hubiera dos hombres, ¿qué te parece? Me generaría vergüenza. Vergüenza porque a mí me gustan las mujeres. Yo pateo para adelante, nunca para atrás. ¿Existe un solo modelo de familia? ¿Cuáles son las dos o tres características que tiene que tener una familia para ser feliz? Quererse, respetarse. Comunicación. Armonía, tolerancia. Unión, respeto. Sobre todo, compañerismo. Obviamente, amor tiene que haber. Que haya sinceridad. ¿Cómo está constituida su familia? Básicamente, por nosotras dos y nuestros tres hijos. ¿Cómo se llaman? Abril, Jazmín y Santiago. ¿Cómo fue la decisión de tener hijos? Fue una decisión que se dio como naturalmente, ¿no? Después de muchísimos años de estar en pareja. Otra de las cosas que nosotros hemos escuchado es que dicen, bueno, pero estos chicos no van a tener imagen paterna y eso les puede generar algún tipo de trastorno psicológico. La imagen paterna a todos nos ha costado conseguirla, digo, y no siempre coincide con el padre. ¿Ustedes hay amor, comunicación, compañerismo, respeto, voluntad y espiritualidad? Sí. Sí, a todos. Es importante, entonces, que todos empiecen a abrir un poco más sus cabezas y a entender que una familia, si transmite los valores que debe transmitir, sus hijos van a crecer como tienen que crecer, más allá del sexo de quienes las integran, ¿verdad? Seguramente. El problema que va a tener Santiago, seguro, es cuando él tenga novia. El que va a tener problema va a ser ella, porque va a tener dos suegras, lo que es algo bastante complicado, ¿verdad? Y eso sí. La iglesia se opone. ¿Y los creyentes? El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, se opone firmemente al matrimonio homosexual. Vinimos, entonces, a la capital de la fe, Luján, para ver qué es lo que piensa la gente. Pero para ello, voy a valerme de la ayuda de dos amigos. Chicos, ¿están listos? Sí, listos. Bien, entonces, a trabajar. Usted es creyente, ¿verdad? Creyente. ¿Qué piensa de que la iglesia, del lado de la jerarquía, se oponga tanto a las uniones y a la homosexualidad? Estamos en el siglo XXI, hay que terminar con todas esas cosas que son de hace muchísimos siglos y no tienen ya nada que ver. Si por la calle ves dos personas del mismo sexo, ¿cómo puede suceder con esos dos jóvenes? ¿Vos cómo lo ves? Perfecto, ningún problema. Vieron que ahora, el martes, se produce el primer casamiento homosexual de Latinoamérica. ¿Cuál es su opinión? No es muy normal, no lo veo muy normal yo. Yo no estoy en contra. Está bien, está bien. Sí, yo sé quién. ¿Usted es creyente? Sí, sí. Vio que la jerarquía eclesiástica se opone firmemente a la homosexualidad, pero pareciera que los creyentes no tienen tanto problema, ¿verdad? No, está bien, sí, yo sé quién. Esa noche de boda, ¿a quién va a perder? O los dos pierden, no sé. ¿Perdió alguna vez usted? ¿Eh? ¿Perdió alguna vez? No, a gracias a Dios todavía no. ¿Usted cómo lo ve? No, me molesta. Bueno, si quiere se puede sumar. ¿Qué piensan acerca del casamiento homosexual que se autorizó y era el martes se va a producir el primero en Latinoamérica? A mí me parece bárbaro. Ellos tienen los mismos derechos que yo, son humanos. No, no sé si está muy bien por los chicos, por los... Está bien que lo hagan, pero no así. Estoy de acuerdo, sí, que hagan su vida íntima lo que quieran. Cerrados. Claro. Estamos en Argentina, pasan tantas cosas que se casen dos hombres o dos mujeres, no es novedad. Me parece espectacular. ¿Lo quieres felicitar? ¿Que se quieren? Venga, felicítelos, venga, venga. ¿Que se quieren? Se aman todo bien, ¿no, verdad? Bueno, los felicito. Ahí está. Ahí está, está un mensaje de amor. El amor, el amor. ¿Cuál es la importancia que una pareja homosexual pueda contraer matrimonio en la Argentina? Siendo un precedente para que otras parejas también puedan contraer matrimonio. Por ahora va a ser solamente por el lado de amparos judiciales, como fue nuestro caso. Pero nosotros estamos yendo por el cambio en la ley de matrimonio para que todos y todas puedan casarse más allá de su orientación sexual. ¿Cuál es la diferencia entre la unión civil y el matrimonio? Bueno, la unión civil no reconoce todos los derechos. En cambio en el matrimonio tenés acceso, digamos, al tema de la herencia, al tema de la coadopción, poder compartir obra social. Después de que contraigan matrimonio, ¿quién de los dos va a alzar al otro para ingresar al cuarto, por ejemplo? No sé, no vamos a estar tan cansados. Vamos a tirar dos ramos. Desde Cade Quien Caiga queremos felicitarlos, queremos celebrar este matrimonio. Cade Quien Caiga, nos casamos. Ahí está. Si el fallo de la justicia sigue firme, Alex y José María no se van a poder casar mañana. Pero tarde o temprano, y Cade Quien Caiga, lo van a poder hacer.